Y después de mil años, vámonos a la guardería, a hacer el imbécil y a chocarnos con todos los obstáculos que vea por el camino. La para el autobús. La otra opción era Adachi, pero aún no hemos visto esto, vamos a ver esto. Decides ir al centro de día de cuidado de niños, o sea, guardería y esas cosas. Aunque no sé cómo de pequeños son los críos estos. ¿Cuántos años tenéis? Te presentaron a los críos como... como cuidador, asistente. Los críos están extremadamente interesados en ti. Señor, ¿tiene novia? No le preguntes eso. Vamos a jugar al pillao, al pilla-pilla del tag. Señor, tú lo llevas. Has sobrevivido a los críos acosándote, o sea, dándote en todas las direcciones. Tu entendimiento ha incrementado, maravilloso. Queda un crío. Parece que su cuidador todavía no ha venido a recogerle. ¿Cómo van las cosas, anime-kun? Han recogido a todo el mundo. No me he movido en todo el rato que llevo aquí, de verdad. Al pillao habrán jugado regular, pero bueno. Parece que Yuta-kun todavía está aquí. Siempre pasa esto, sin embargo... Yuta-kun, siento llegar tarde. Lo que sea. Corre. ¿Eres uno de los supervisores? Ah, ya veo. O de los vigilantes. Cuidador es tutor legal. ¿Qué más da? Es lo mismo. Básicamente. Estoy seguro de que Yukun-ta ha causado... Os ha causado problemas otra vez. Por favor, cuidar de él. Hasta luego. Yutaminami. Está... Ah, el crío. Perdón, pensaba que era el nombre de la mujer. Está lleno de energía durante las sesiones de juego. Tal vez demasiada energía. Pero una vez que llega... Ella es totalmente distinto. Es su madrastra. Así que supongo que no se puede hacer nada. Eh... El padre de Yuta-kun se volvió a casar con esa mujer que acabas de conocer. He oído que es de la ciudad. Realmente no sé qué está pensando. Tal vez es por lo cual Yuta-kun es tan problemático en la escuela también. El otro día, él... Eh... La cuidadora continúa rumoreando. Como... A lo loco. Terminas tu trabajo ayudando en el centro y te vuelves a casa. ¡Has ganado 5.000 yenes! Estamos... Esto está resultando rentable hoy. El día de hoy me está gustando. He conseguido 40.000 yenes. No moviéndome del sitio ahí en el trabajo y vendiendo cosas. Bienvenido de vuelta. Bien. Vamos a guardar. He conseguido yenes. Yenes son buenos. Y ahora, como opciones, podremos salir. Podemos mirar la nevera. Nada llama la atención. Tenemos nuevos libros para leer. Uno de inglés, para traducir mejor. Y otro de origami. Que aún no sé si los puedo hacer. Pero tal vez pronto. Tenemos a Nanako. ¿Sube tu enlace social Nanako? Sí. Nanako parece que no está haciendo nada. Ya que tenés a Principality. Mira que bien, que casualidad. Una persona de la Arcana de la Justicia. Puede que os llevéis bien. Sientes que tu relación con Nanako va a volverse más fuerte pronto. ¿Pasas tiempo con Nanako? Sí, pero antes... Bueno, sí o no, tal vez. Voy a ver qué más opciones tengo. Ya veo. Nanako parece un poco triste. Y cada vez que dices que no, es como... Buenas noches. Como que está cansada. Que no te quedes tan tarde viendo la tele. Joder, que es malo para los ojos. Que es malo para la vista. Pero... Podemos... Como opción estudiar, yo recomendaría por ahora no estudiar. Que además, mola más salir por la noche y hacer el macarra. Pero estudiar ahora mismo no me parece súper necesario hasta que venga la siguiente época de exámenes. Como opciones, también tenemos a la tía con la frente. Yukiko. Tal vez voy a cambiar un bicho por pan, ya que estamos. O Nanako que va a subir. Nanako solamente sube por la noche, por cierto. Cambiar objeto. Oye, ¿cómo van los objetos estos? Son... No está mal. Tengo un objeto para Chie de 92-92, pero esto no está mal y va a ser gratis, ¿eh? Resiste pánico y son patinete. Son patines. ¿A Dachi? Sí, por la noche, pero por la noche no puede subir el enlace, me parece. Simplemente tiene frases. Ahora hablo con él. Sí, estaba Dachi por ahí. Lo he ignorado porque no sube el enlace social por la noche, entonces ni lo había mirado. Estos objetos te lo dan con las piedras que puedes farmear en las propias mazmorras. Tengo siete de una, no sé cuántas de otro. Los patines honestamente los voy a comprar. Si luego no los quiero, los puedo vender y las piedras estas ahora mismo no las voy a aprovechar. Así que voy a comprar los patines. Y puedo comprar un bate con pinchos, que es literalmente igual que la katana de imitación, pero con más puntería. Esto es tontería. Y esto es peor que lo que tengo, así que es tontería gastarme piedras para nada. Vale. Hablar. Ah, has ido al templo que hay más adelante. El sitio está vacío por la noche y da miedo. Pero solamente está vivo durante los festivales de verano. He oído rumores de que aparecen fantasmas por la noche. Pero la buena suerte que viene de ahí es increíble. Esto ya lo he leído. Tal vez sea por esa suerte que todavía estamos abiertos. Bla, 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 bla. ¿Le has sido un regalo a mi pequeño? ¿Le vas a dar la mariquita? Por supuesto. Esto es un pequeño agradecimiento por tu generosidad. Pan. Migas de pan. Tampoco se ha matado. ¿Podemos coger más trabajos? Creo que no he subido ninguna estadística. Voy a mirar si los origami los puedo hacer ya, pero no estoy seguro. Porque origami creo que es el que aún no tengo. Necesito diligencia. No tengo la suficiente diligencia todavía. Creo que es lo único que me falta por coger. Cuando tenga la diligencia volveré y los cogeré todos. También están Yosuke y Yukiko. Y voy a... Porque no lo he mostrado porque se me había olvidado. La frase de... Adachi. Adachi. Ah, eres tú. ¿Qué estás haciendo tan tarde? Estoy haciendo las extras. Algunas veces apesta ser un adulto. Si fuera... Si fuera... Durante el día no sabrían si... Si he hecho el vago un poco. Ups. Demasiado Adachi. Tal vez... Bueno, tendría que irte a casa antes de que sea demasiado tarde. Adachi parece ocupado. Deberías hablar con él cuando tenga más tiempo. O sea, por el día. Que le gusta perder el tiempo porque... Qué más da. Bien. ¿Qué opciones? Nanako. La opción de dormir. Aquí no duerme ni Dios. Está prohibido dormir. Nanako. Yukiko. Que supuestamente sube. Me parece... Creo que... Yukiko no estoy seguro si va a subir. Pero me parece que sí. Los otros dos sí que van a subir. La de la frente. Yuki. Y... Yosuke. Creo que están para subir ya. Bueno, Nanako va a subir ya. Pero porque es por la noche y ella sube por la noche. O si no, libros. O trabajar. Muchas opciones. Dicen que no hay nada que hacer. Nanako, venga. Parece que no está haciendo nada todavía. Ya que tienes a principality tal vez sea buena cosa. Vamos a pasar tiempo con Nanako. Bien. Nanako parece feliz. Hermano mayor. ¿Qué? Nanako está... Dudando. ¿Qué pasa? O... Pregunta. O sea... Adelante y pregunta. La del teatro yo creo que sube la próxima vez, me parece. Pero no lo sé seguro. ¿Por qué más allá? ¿Qué pasa? Simplemente adelántate y pregunta. ¿Qué pasa? No, me parece aliviada. ¿Por qué? Si no te he dicho... ¿Eres un hijo único? Sí, eso es cierto. ¿Soy hijo único o no soy hijo único? Honestamente, no lo sabemos ni tenemos forma de saberlo. ¿Eres hijo único? Sí, soy hijo único o no. No soy hijo único. Contestad la que sea verdad para vosotros, porque el protagonista es imposible de saber. Literalmente. Nunca lo sabremos. Que yo sepa, no lo han desvelado. ¿Hijo único o no hijo único? ¿Mentir? ¿Mentir de qué? Si es que las dos pueden ser verdad. ¿Somos hijos únicos? ¿Hijo único? ¿Por qué no? Sí. Mientras eres justo como yo. Pero ahora te tengo a ti, así que... Estará la buena. Supongo que la otra, yo que sé qué pasaría. Nanaco está sonriendo animadamente. Hace un tiempo, papi me dijo... Que nuestra familia no crecería más. Ah, tengo un hermano mayor. Bien. Nanaco te sonríe con una sonrisa que cubre la cara entera. A través de esa sonrisa puedes sentir que tu relación ha crecido más. Y eso, fantástico. Justicia, nivel 2. Nanaco dojima. Estupendo. Ha llegado a nivel 2. Tu poder para hacer personas de la justicia ha crecido. Vamos a hablar, hermano mayor. Quiero ir sobre tu instituto, sobre tu colegio. Nanaco te ha pedido que hables con ella. Decides hablar de varias cosas y esto ya va a ser genérico hasta que esto... Se ha hecho tarde, así que has puesto a Nanaco a dormir en su habitación. Las calles han terminado por hoy. Estás esperando a que Kanji se recupere. ¿Recuerdas que tienes un trabajo a tiempo parcial? Sí, sí, sí. Que deberías coger el autobús y eso. Pues creo que no tengo más misiones, así que sigue siendo una opción. Y 5.000 yenes, no te creas que me vendrían mal. Todo lo que sea dinero está bien recibido. Para luego no gastármelo. Porque soy un ruinas. Podemos. Hacer deporte. Quedar con Yosuke. No ir al teatro. Ir al váter. No puedes evitar pensar que te has vuelto un poco más popular después de que sacaras tan buena nota en el último examen. Te preguntas si hay algo en tu taquilla de los zapatos. Veamos. Ya que estoy, ya que me lo ha recordado el cuarto de baño, ¿hay algo? ¡Ah! Sí que hay algo. Hay algo dentro. Hay una nota que dice Hice esto en clase de química. ¡Pruébalo! En clase de química has hecho arroz. Vale. Es arroz sesaki o algo así. Tus resultados de los test te han hecho más popular. Maravilloso. Y tengo arroz. Que seguramente cure vida, ni lo voy a mirar. Bien. Entonces. ¿Qué opciones tenemos? Yosuke. Deporte. O sea, Kou y el otro. Chie. Oye, Chie. ¿Subía tu enlace otra vez o ya no? ¿Qué pasa, anime-kun? Ahora que lo piensas, hay una mujer que está buscando un snack que no sepa como un snack. Ya cumplió la misión, pero vale. Chie puede que sepa algo. Preguntarle. ¿Un snack que no sepa como un snack? No tengo ni idea. Mis snacks saben como snacks. ¿Quieres alguno? Tres chicles de carne. ¿Por qué no? Gratis. Deberías darle esto a la mujer. Ya se los di, pero ya está la misión cumplida. Hablando de snacks. Si alguna vez te entra hambre dentro de la televisión, deberías traer algo... Tal vez deberías traer algo conmigo la próxima vez. Sí, bueno. Espérate un momento. Chie no está ocupada. Tengo a Aramitama. Por suerte. Y también va a volverse más cercana pronto. Lo siento, Chie. Espérate. Que tengo que... Estaba viendo a ver si iba a subir de nivel o no. Que eso es una cosa que en el 3 no está. Y madre mía, lo bueno que es poder ver de antemano si la gente va a subir o no va a subir. Pero he sacado tres chicles gratis. Me siento orgulloso. Lo que me costó librarme del primero, pero ahora me ha dado tres más. A ver cómo me libro de estos. Bien. Entonces, Yukiko no está. Opciones. Vamos a mirar por fuera. En la ciudad. Pero por ahora las opciones son Chie. Chie, joder. Yosuke. Me estaba adelantando. Ah, mira. Mari también está. Chie, Yosuke, Mari, Kou y Daisuke. Y no tengo ni idea. Y cumplir la misión del zorro. Que esa es otra. O sea, entregarla. Esas son las opciones por ahora. Puedo mirar en Yuné si está... Si está Dachi, tal vez. No está Dachi. Y los tomates ya los he cogido. O sea, que no tengo nada que hacer aquí. Chie, Mari, Zorro. Es otra opción el zorro, sí. Chie. Lo que más han dicho. Chie. Vamos a quedar. Parece que Chie no está ocupada. Gracias por los chicles y eso. ¿Quieres quedar y tal? Entonces, ¿quieres ir a entrenar? Chie parece feliz. El río Samegawa. Decides entrenar con Chie. Bueno, vamos a... Dejarlo por hoy. Ah. Si es Chie. ¿Qué estás haciendo? Takeshi? Bueno, entrenar. Estoy... Haciendo deporte. Estoy entrenando. ¿Cuándo vas a graduar? ¿Cuándo vas a graduarte de ser la... El rey de la colina? ¿De qué está hablando? ¿El rey de la colina? En... En la guardería... Había... Había este... Esta banda... En... La escuela elemental... Y tú eras una aliada de la justicia. Ah. Creo que... Ah. En la... Joder, vale. En la guardería... Era la banda... De no sé qué. No sé de qué coño. En la escuela elemental eres una aliada de la justicia. En... La escuela media. O sea, en el... Colegio. Eran... La vanguardia de la revolución del... Del almuerzo. ¿Verdad? Ja. ¿Qué es ahora? ¿Eres protectora de la paz de la tierra? Pues... Casi. ¿Qué es así? Bueno... Exactamente. No te importa. O deja de meterte con ella. Exactamente. Nada de... No te importa. O... Deja de meterte con ella. Vamos a hablar en el chat de... Persona 3... O sea, Persona 4, Arena y todo eso. Porque puede haber algún spoiler, aunque no lo parezca. Y cosas así. Deja de meterte con ella. No tiene suficiente coraje. ¡Qué bien! A lo que iba diciendo. Exactamente o no te importa. Protectora de la paz de la tierra. Exactamente o no te importa. Maravilloso. No tenemos coraje. Estupendo. Somos lo mejor. Estúpidas estadísticas. No sé por qué no haya derrotado al rey después de mil intentos. No te importa. Para eso sí que tengo coraje. Anime-kun. Chia está sorprendida. Eh... No... Quería decirlo... No pretendía que sonara... Eh... Mal educado. Soy Takeshi Kwonu. Kwonu. Kwon... Takeshi. He estado con Chia hasta... Hasta el colegio. No me voy a meter en vuestro camino. Eh... Espera, ¿qué estás? ¿Cómo va Yukiko-san? ¿Tiene novio ya? Está bien y no lo creo. Ya veo. Bien, bien. Todavía... Tiene buen aspecto. Tal vez debería intentarlo con ella alguna otra vez. Te veo después. Saluda a Yukiko-san de mi parte. Chie-san parece triste de ver... De ver ir... De ver que se va a Takeshi. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer una broma? ¿Hablar mal de Takeshi? ¿O cogerle la mano a Chie? ¿Gastar una broma? ¿Hablar mal de Takeshi? ¿O cogerle la mano? Tendré coraje siquiera. ¡Uf! Espacio personal, ¿no? ¿Esta vez? No. Vamos a coger la mano. No. No besar. Gastar una broma. Has... Sacado tu mejor broma. Has contado tu mejor broma. Has... Le has mostrado a Chie una... Impresión. Una imitación. Imitación de un Takeshi diferente. Ah. Ah, ¿se suponía que tenías que sonar como él? Eh... Chie está riendo histéricamente. Bien. Eh... Lo siento. Realmente has sido maleducado, ¿eh? Ah... En serio. Siempre estaba mirando a Yukiko. Eh, no te equivoques. No es como... Es... No es nada más que un viejo compañero de clase. ¿No habéis invadió el espacio personal? ¿En serio? Digo, lo van a coger. Seguro. A lo mejor me hacía falta coraje, pero... Digo, lo van a coger la mano y ya está. La hemos liado. Eh... Solo somos amigos, ¿sabes? Es... Solían... Es una traducción un poco difícil, pero vamos. Que nos solían confundir con otra cosa mucho. Sin embargo, parece... Chie sonríe un poco tristemente. ¿Sientes que has aprendido algo sobre Chie? Sientes que tu relación con Chie ha crecido. Y eso. No, me ha sorprendido que no agarráis la mano a la primera oportunidad. Digo, espacio personal. ¿Qué es eso? El contacto físico en Japón está prohibido por ley, literalmente. Es como no toques. Aquí no se toca ni Dios. El arcana del carro ha subido y... Ah, mira. La persona mejora, es verdad. Se me olvida siempre. ¡Hombre! Ice Boost. Esto va a ser bueno. Aunque no te voy a utilizar mucho para hielo. No te voy a mentir, pero vale. Eh... Mejor hielo y eso. Esta persona no puede recordar más habilidades. ¿Qué olvidamos? Pues tengo Mabufu. O sea que Bufu es un poco inútil hasta que consiga Bufula. No te voy a mentir. Y... También. Assault Dive. Teniendo Sculpt Cracker es una gilipollez. Y Skewer más todavía. O sea que Skewer se puede ir a la mierda. Bonus de hielo. Y voy a prender Counter al 24. Eso está bien. Pero todo eso está en el pasado. Vamos a casa. Hablaste con Chie de varias cosas mientras andabais. A esta casa. Y esta noche. Ah. Hola Dojima. Hoy no puedo trabajar fuera. Hoy no puedo salir para afuera. Y... La otra tampoco quiere. A ver si hay algo en la nevera. O si no. Trabajar o leer libros. Nada te da mala atención. Oye Dojima. ¿Cómo te va? Eh anime. Dicen que lo hiciste bien en el último examen. Oí sobre ello cuando estaba investigando. Está bien que estés... Te estés preocupado por tus responsabilidades. Aunque solamente a qué vez de... Trasladarte aquí. Tengo que actuar como... Tu tío. De vez en cuando. Así que te daré algo de dinero para gastar. Pero no te lo gastes todo en... Ah. Puedes usarlo como quieras. 20.000 yenes de Dojima. ¿Veis cómo estudiar? ¿Merece la pena? ¿Cojones? 20.000 yenes. Oye gracias. Hostia puta. 20.000 yenes está muy bien. ¿Cómo te van las cosas? Ya te has tenido que acostumbrar a la vida aquí. Hablar con Dojima. ¿Estás aburrido? Bueno. Siéntate. Ah mira. Lo siento. Tenemos una nueva cosa. No hemos tenido... La oportunidad de hablar así desde que llegaste. Dojima está desesperadamente intentando encontrar algún tema de conversación. Bueno. ¿Cómo van las clases? ¿Cómo va el instituto? ¿Es divertido? Me. Es aburrido. ¿Cómo va el instituto? ¿Divertido? Me. O es aburrido. Es divertido. A tope. No tiene suficiente coraje. Ya veo. Está bien oírlo. Tus días de instituto se acaban antes de que te des cuenta. Asegúrate de pasarlo bien mientras puedas. Dojima está... Confirmándose. A ver si mismo está... ¿Qué más? Oh sí. ¿Qué tal tus amigos? Parece que has hecho muchos de ellos. Dojima está... Pensativo. No voy a decirte con quién puedes y no puedes quedar. Pero... Ya sabes de lo que hablo, ¿verdad? Sí. No. O dilo directamente. Sí. No. O dilo directamente. Hombre, 20.000 yenes no es mucho. ¿Cuántos son 20.000 yenes? Honestamente. No me acuerdo cuál era la conversión, pero creo que era fácil. ¿Qué son 200 pavos? O por ahí, honestamente, está bastante bien. No te voy a mentir. La paga. Pero... Que me busque mejores amigos que no vayan con espadas a clase y todo. O sea, o al parque y todo eso. Tal vez. Dilo directamente. Dilo directamente. No tienes suficiente coraje. Lo sabía. ¿Sabes de lo que estoy hablando, verdad? ¿Sí o no? Eran las dos únicas opciones, básicamente. Todos lo sabíamos. Pero no queríamos creerlo. Pero el coraje. Necesitamos más coraje. Quiero poder hablar con la gente. Ahora mismo mis conversaciones son un poco... Uh-huh. Uh-huh. Ya. ¿Sí o no? El zorro es una mala influencia. Le gusta rebuscar en la basura. Eh... Sí. 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 Ah, sí que te diste cuenta ya. No sé ni de qué estábamos hablando. Doji me está sintiendo. Por algún motivo. Cuando hay algún incidente, ahí estás. ¿Desería? No tener que considerar esto, pero... Los asignatos comenzaron... Aproximadamente cuando llegaste al pueblo. Eh... Mi trabajo se basa en eliminar todos los elementos al azar. Aleatorios. Solamente verlos... Solamente mirar... A los hechos. Si... Sigues... Eh... Si te sigues enredando en mi trabajo, entonces... ¿Qué pasa? ¿Mi hermano mayor no hizo nada malo? Lo sé. No quería decirlo así. Pero... Le estás acosando. No le estoy acosando. Solamente estamos hablando un poco. Estamos teniendo una pequeña charla. Se está haciendo tarde. Vete a dormir. Ok. Adiós. Adiós. Realmente... Le estás gustando. Mira, no te involucres en nada peligroso. Eh... Mientras estés a salvo, todo está bien. Tus padres... No me pidieron que te subiera las notas. Ni nada. Parece que Dojima está... Preocupado. De verdad por ti. Sientes un pequeño vínculo formándose entre tú. Y entre ti, Dojima. Maravilloso. No recuerdo nunca cuál es esta. Tú eres yo. Yo soy tú. Hierophant. Y se me olvida siempre la traducción de Hierophant. Cada vez. Mira que ya me lo tendría que saber a estas alturas. Pero no. El enlace social con Retor Dojima. O subido. Experiencia y eso. ¿Qué era el Hierophant? De verdad. Se me olvida todas las veces. Eh... Las cosas... Aquí pueden ser un poco distintas de como... De lo que estés acostumbrado. Pero esta es una buena ciudad. Aunque es un poco peligroso. Aunque es un poco peligrosa por el momento. Ahora. Es... Es hora de que te acuestes. Vete a dormir. Buenas noches. ¿Sacerdote es? A Dojima no lo veo mucho de sacerdote. No te voy a mentir. Pero vale. Parece... No sé nada. Le da las buenas noches a Zordima y te vas a tu habitación. Hierro gallifante. Estupendo. No te voy a mentir. No te voy a mentir.